Jóvenes, bienvenidos a la clase de proyectos escolares. Para ello vamos a trabajar los docentes, tecnólogo Cristian Gualichico y el licenciado Marco Colleguazo. Cursos noveno A, noveno B, fecha 14 de mayo del 2020. Noveno A, escriba por favor en el chat con tres palabras. ¿Qué se imagina observando la animación? Noveno A, escriba por favor. Bienvenidos a la clase de proyectos. Muy bien. Van sumando las respuestas, perfecto. Perfecto, vamos con el siguiente curso. Noveno B, escriba por favor con tres palabras, observando la imagen, el GIF, ¿qué se le viene a mente? ¿Qué se imagina usted? Trabaje en el chat, por favor. Bien, van sumando las respuestas. Perfecto. Responda, muy bien. Y estamos registrando su asistencia. Perfecto. Actividades de aprendizaje. Tenemos destreza con criterio de desempeño. Demostrar el funcionamiento del sistema de embrague mecánico por fricción para la aplicación en el automóvil. Temas. Funcionamiento del sistema de embrague mecánico en el automóvil. Muy bien. Hasta el momento nosotros hemos visto acerca del sistema de embrague, específicamente la ubicación. Mire, ¿dónde se encuentra ubicado el embrague? Se encuentra entre el motor y la caja de cambios. ¿Sí? Siguiente. El embrague conecta o desconecta el movimiento del motor a la caja de cambios según esté pisando o no el pedal del embrague, en el momento de arrancar o de realizar un cambio de marcha. ¿Sí? Hemos analizado las partes del sistema de embrague. Tenemos mirando desde la izquierda el disco de embrague, el plato de embrague, el cojinete de embrague y la horquilla. Esos son los componentes y es la posición correcta que van montados en el volante de inercia. Analizamos las partes del disco de embrague, cuatro partes importantes. Forro del disco, resorte, disco y remache. Parte externa, el forro, los resortes que encontramos cuatro, el disco que está de color blanco y los remaches que ayudan a sujetar a los forros. Los forros están en contacto con el volante, encargados de transmitir el movimiento sin que se produzcan deslizamientos. ¿Sí? Bien, vamos ahora con el plato de embrague. ¿Cuáles son las partes? El plato de presión, estas latitas metálicas que se van a denominar resortes. Miremos en el gráfico de la derecha, estos son los resortes, el diafragma y la cubierta. Acá las tenemos por separados. Diafragma, cubierta y el plato de presión. Finalmente, el resorte que les había mencionado. Eso hemos analizado hasta el día de hoy. ¿Sí? Ahora sí, nosotros vamos a irnos al teléfono. ¿Sí? Les vamos a compartir con ustedes. Me avisan, por favor, si es que no pueden observar. Que hoy vamos a trabajar. Vamos a trabajar cinco preguntas. ¿Sí? Listo. Aparece el código, el PIN. Ingrese, por favor. 21-02-74-6. Vayan sumándose, por favor. Muy bien, perfecto. ¿Quién puede dictar el código, por favor? Les dictamos el código. 21-02-74-6. Repito. 21-02-74-6. Comienzo. Sí, se puede esperar un ratito. Esperamos, ya, muy bien. Eso, me dice, no tengo problema. Muy bien. Mientras tanto, nos ayuda registrando el licenciado Marco en el chat. De pronto, si hay alguna inquietud con respecto a la comunicación. Lo que acaban de mencionar es que les quiero un momentito, no se abre. Muy bien. En su pantalla deben estar esperando, ¿no es cierto? Vamos a empezar. 24 jugadores. Comienzo. Un ratito, le dicen, es que justo cuando está eso, ingresamos el pin, asoma unas letras donde dice que aprientemos y no sale como si lo. Ya, le dicen y se varía los nombres. Ya. Ajá, se varía como si no. A ver, escuche. Usted solo va a poner, si es que no puede jugar, va a escribir la respuesta. Yo le voy a mencionar. Escuche. El disco de embrague está compuesto por un plato, un resorte, un diafragma y cubierta. ¿Verdadero o falso? Es que no, no es un plato. Muy bien. Perfecto. Y es que, repito, a ver, escúchame por favor. Si es que no puede participar, escúchame por favor. Si no puede participar, escriba las respuestas en el chat. O escriba las respuestas en un hojito y al final nos envía. ¿Sí? Bien. Veamos. ¿Sí? Flicky Slope tiene 1,836 puntos. Luego, bueno, ustedes se han colocado ese sobrenombre, luego me dirán quién es. ¿Sí? Siguiente. Atentos. El sistema de embrague permite acoplar y el giro. Neutralizar las opciones. Neutralizar, desacoplar, borrar o anular. Me permite acoplar. Para las personas que no están participando en la aplicación, tenemos el tiempo prudente para que ustedes responden el chat. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. Tenemos 28 respuestas. Sí. Perfecto. También estamos trabajando en el chat. También estamos trabajando en el chat. Muy bien. Perfecto. El sistema de embrague se encuentra entre, el sistema de embrague se encuentra entre, motor y transmisión. color rojo, color celeste, caja de cambios y ruedas, amarillo, ruedas y transmisión y verde, pedal y motor. ¿Sí? Los que pueden responder en la aplicación, muy bien. Pero recuerden que también hay estudiantes que están escribiendo en el chat. Démosles tiempo a ellos, por favor. Muy bien. Tenemos 30 respuestas. ¿Está por terminar, Zen? Muy bien. La respuesta era entre, motor y transmisión. Perfecto. Siguiente. Atentos. Muy bien. Se mantuvo el señor Amazon Maca. Y Monzoleta dicen Amazon. Atentos. Cuarta pregunta. Por dos puntos. El siguiente gráfico corresponde a. Obsérvele, obsérvele. ¿Será un cojinete de embrague? El embrague. El embrague. ¿Será un disco de embrague? ¿Será un pedal de embrague? ¿O será un plato de embrague? Un, dos, dos. Muy bien. Muy bien. Trabaje. Recordarles nuevamente, si no puede participar, en el chat. ¿Cómo se puede participar? ¿Se mantiene? Muy bien. Perfecto. La respuesta era, plato de embrague. Sí, vamos a ver. Bien. ¿Se mantiene? Perfecto. El señor Amazon. Muy bien. Y la última. Atentos. El siguiente gráfico corresponde a. Observe bien el gráfico. Plato de embrague. Pedal de embrague. Disco de embrague. O cojinete de embrague. Bien, 16 respuestas. Perfecto. Muy bien. Miren, miren muy bien. Muy bien. Nos queda ya corto tiempo para responder. Muy bien. Perfecto. La respuesta era, disco de embrague. Sí, vamos a ver quién se lleva para poderle registrar. Tercer puesto, Dynamic Gentel. Y el primer puesto es para el señor Amazon Maca. Chuleta. Exacto, compa. Me ayudan, por favor. Ahora sí, indicándome quién es el señor Amazon. Zuleta, Simón, noveno ve. Por favor, licenciado Marcos, si me ayuda a registrar. Ay. Ya, listo. Ya está. Ya, gracias. Otra vez, licenciado. ¿Quién más estaba? Los tres, ¿quién más estaba? ¿Quién estaba en los tres puestos? Carrín. Carrín. Ya. Ya, muy bien. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Habían tres lugares? Otra vez, licenciado. Ya, te veremos. Hemos empezado así. Bien, vamos a observar el siguiente video. Espérense un momentito, por favor. Miren, tenemos el volante. Tenemos el disco de embrague. El plato de embrague con el diafragma. Los resortes. Y el plato. Todos estos elementos van montados en el volante de inercia. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Recuerde cómo se mueve el pedal. Mire, cómo se activa el pedal. Y le va a mover al diafragma. El diafragma se encontraba en el plato de embrague. Miremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Sí? ¿Qué elemento? Miren, observe, por favor, en el gráfico. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué elemento puede activar el pedal del embrague? ¿Quién? Recuerden, habíamos aprendido que el pie izquierdo debe presionar el pedal del embrague. Miren, nosotros vamos a ver este nuevo elemento que se denomina cable de embrague. Observen. Miren el puntero. Este elemento me va a permitir, ¿sí? Bien, activar al sistema de embrague. Pero, ¿a qué elemento primero le va a mover? Mire, la horquilla. ¿Sí? Luego, al cojinete de embrague. Luego, al diafragma y finalmente al disco. Entonces, resumiendo. Cuando presionamos el pedal del embrague a través de un cable, y este es el elemento que estamos aprendiendo en este momento, el cable de embrague. ¿Sí? Cuando presionamos, el movimiento va a llegar hacia la horquilla. ¿Sí? La horquilla va a presionar al cojinete y el cojinete al diafragma que forma parte del plato de embrague. Miren, yo he puesto un gráfico en la parte izquierda. Así es el cable que van montados en los vehículos. El un extremo, ¿sí? A ver. Noveno A. El un extremo, ¿dónde se conectará? Escribe en el chat. O si desea, active su micrófono y participe. Mire, un extremo del cable, ¿a qué elemento conectará? Mire, señor Rodríguez levantó la mano. Responda, por favor. Este elemento que le ven con el puntero. ¿Sí? Al pedal del embrague. Muy bien. Y el otro extremo, noveno B. ¿A quién le conectará? Observe el puntero. Al pedal del embrague. El uno era al pedal. Muy bien. Eso tenía que contestar noveno A. El otro extremo. Observe. La horquilla. Ah, la horquilla. Perfecto. La horquilla. Muy bien. La horquilla. La horquilla. La horquilla. Señor Susquilla, muy bien. La horquilla. La horquilla, Lisen. La horquilla, Lisen. La horquilla, Lisen. Perfecto. La horquilla, Lisen. Perfecto. ¿Sí? Entonces, resumiéndoles. Cada vez que yo presione este pedal, un cable le va a mover a la horquilla. Ya, recuerden que estamos hablando, recuerden que estamos hablando del sistema de embrague. ¿Sí? Bien. Avancemos. Miremos. Por favor, en silencio el micrófono. Miremos esta otra animación. Clutch. Básico. Recuerden, clutch era... Disco. Embrague. Mire. Observe, en la parte superior derecha, ¿qué es lo que va a suceder cuando presionamos el tercer pedal de la izquierda? Mire. Sí. Observe, por favor. ¿Sí? Vamos. Mire. Nicole. Nicole. Señor Dylan Huachamín, por favor. Señor Dylan Huachamín. Vamos a repetir el video. Observe. Clutch. Habíamos dicho que es embrague. que está de color rojo, es el plato. Muy importante, el tercer pedal. Observe, el tercer pedal de la izquierda. El motor empieza a girar, pero el eje de la caja de cambios también empieza a girar. Observe, ¿por qué se detiene? ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué se detiene? Miren el gráfico. Miren, miren la animación. ¿Qué sucedió? Para dar marcha. No, 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 no. A ver, miren, miren el pedal y miren el giro. Dicen, es que no se ve muy bien. ¿Por qué está dejando de embragar? Exacto. Exacto. ¿Por qué no transmite el movimiento? Porque el pedal del embrague está presionándose. Miren, cómo giran los dos ejes y miren qué es lo que sucede con el pedal. Observe la animación. Observe. ¿Qué sucede cuando yo tengo presionado el pedal del embrague? No pasa el movimiento. Mire, a ver, practiquemos. Está sentado, está de pie, con el pie izquierdo. Vamos a practicar. A ver, lo que hace la animación. Los dos ejes están girando. Aplaste el pedal con su pie izquierdo. ¿Qué va a suceder en este momento? Ya no pasa el movimiento. Pues justo para dar marcha. Perfecto. Justo para dar la marcha. Miren, no está girando. No está girando. Muy bien, muy bien. Sigue funcionando el motor. Por favor, suelte, quite el pedal. ¿Y qué es lo que va a suceder? Mire, con los dos ejes. Los dos se acoplan, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. ¿Tiene alguna pregunta, por favor? Al final, yo le voy a responder. Escribe en el chat. ¿Sí? Bien. Miren, la actividad que tenemos de aprendizaje para el día de hoy. Asistir a la clase de Zoom. Revisar las diapositivas. Hemos mirado unos videos. Y si no tuvo la posibilidad, esta clase luego de una hora estará en nuestro canal. Hemos realizado la actividad de Cajud. Debe ingresar a Classroom y debe llenar la tarea que está por subirse en unos 30 minutos. ¿Sí? Aproximadamente va a tener un puntaje de 10. ¿Sí? Y deben hacerlo, recuerden, hasta el viernes 8 de mayo del 2020. ¿Sí? Dice, pueden mandar los códigos de Classroom. En este momento. Tomen apuntes, por favor. Muy bien. Para lo ven o a. J-A-E-E-Y-E. Gracias, dicen. Ya, muy bien. Si he tomado apuntes, mucho mejor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, bien. De mi parte, muy agradecidos. Será hasta la próxima clase.